Hola, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar en esta entrevista. Para mí es un honor poder compartir estos minutos de charla con el doctor Ángel Basas, un amigo de la universidad, docente también de la especialización en quinesiología y deporte. Él ya va a contar un poco cómo comenzó su actividad profesional, pero es un referente de la fisioterapia a nivel mundial. Y del otro lado lo tengo al especialista Juan Pablo Fiorenza, un amigo también de la universidad, egresado de la licenciatura en quinesiología y fisiatría, y además es especialista en quinesiología y deporte, que desde Brasil también nos va a contar cómo fueron sus inicios. Gracias Ángel y Juan Pablo. Un placer Romina, muchas gracias. Gracias, gracias Romina por la invitación, lo mismo, un placer y un placer compartir con Ángel, así que bueno, vamos, que salga lo mejor. Muchas gracias, un gran honor para mí estar aquí, gracias. Ángel está en Madrid, en el Centro de Alto Rendimiento de Allí, el fisioterapeuta de la Real Federación Española de Atletismo. Y te voy a hacer una pregunta que seguramente nadie te hizo, Ángel, que es, ¿cómo fue que empezaste a pensar en que esta era tu carrera y que te veías el futuro como fisioterapeuta? Bueno, pues bueno, efectivamente no me la ha hecho nadie hasta ahora, ¿no? Bueno, a ver, es muy sencillo, yo era deportista, yo hacía atletismo, hacía triple salto, y bueno, pues yo enseguida, cuando me acerqué ya a la edad de empezar a pensar en la universidad, lo tuve muy claro, me hubiera gustado fisioterapia, digo, me hubiera gustado porque en mi ciudad, en Salamanca, siendo una de las ciudades universitarias del mundo, no existía la carrera de fisioterapia, y a mí me costaba mucho irme fuera de mi núcleo, de mi centro, de mi familia, irme fuera, entonces, bueno, tenía casi decidido irme fuera de Salamanca a estudiar fisioterapia, pero dio la casualidad de que el año que termino el preuniversitario empieza la carrera de fisioterapia en Salamanca, una universidad centenaria, tiene 800 años, ya la universidad de Salamanca, y lo que me hizo pensar en la carrera es que, como deportista, me gustaría seguir vinculado al mundo del deporte, no voy a decir eso que quedaría muy bonito, es que me lesioné y yo me perdí un campeonato Europa, si yo hubiera tenido un fisioterapeuta al lado, ¿qué hubiera sido? Pues no, no es eso, es que me gustaba seguir vinculado al deporte y luego sí, pues lógicamente, pensar en esto que acabo de decir, y es cierto, si yo hubiera tenido un buen fisioterapeuta cuando me operaron la rodilla, yo hubiera podido ir a un campeonato Europa, un sueño que no cumplí nunca, como atleta por una cirugía, ¿no? Bueno, eso unido me llevó a estudiar fisioterapia con otra variante más y es familiar, toda mi familia son sanitarios, toda, mi padre es podólogo, mis tres hermanos mayores son podólogos, mi hermana pequeña es enfermera y tenía que haber una oveja negra, ¿no? Y esa soy yo y me decidí por fisioterapia. Excelente, excelente. ¿Y en tu caso, Juan Pín? Yo, lo mío es un poco diferente, cuando terminé la secundaria me anoté en la carrera de economía, nada que ver con lo que soy ahora, pero siempre también estuve vinculado al deporte, jugué al rugby desde los seis años y lamentablemente por lesiones tuve conocimiento de la profesión y siempre me llamó la atención. Y bueno, hice un muy buen año de economía, pero todavía me seguía tirando un poco ahí la sensación de dedicarme a la kinesiología, tenía muchos amigos del club que ya estudiaban y que me pusieron un poco al tanto, así que nada, difícil de sentarme ante mi padre y decirle que quería cambiar de profesión, pero bueno, en ningún momento se opusieron, al contrario, me impulsaron a seguir y acá estoy. ¿Y en qué momento ese cambio, que cuando uno cambia de una carrera a otra ya siente un poco más de presión, que tienes que decir, esta tiene que ser, porque otro cambio capaz que no me lo aceptan. Sí, escuché mi corazón, tal vez porque había hecho un muy buen año de economía, de hecho había rendido todas las materias y demás, no es que dije, bueno, me fue muy mal y esto no es para mí, al contrario, pero siempre me gustó la parte deportiva y mis condiciones deportivas no eran buenas, entonces una forma de, así como Ángeles, seguir vinculado al deporte, fue desde ayudar al deportista desde mi profesión, así que bueno, ahí fue cuando decidí cambiarme y de ahí no paré más, desde el 2003 hasta hoy, que estoy vinculado al deporte, básicamente, nunca, también nunca lo dudé, creo que muchos elegimos por el deporte, en su momento la carrera era conocida por el deporte, ahora hay un abanico de posibilidades mucho más grandes, de hecho la universidad da muchas más posibilidades de especialidades y demás, que en su momento nosotros, Romy, no la teníamos, era más que nada dedicarse a lo que era el deporte, y acá estoy, nueve años en el fútbol profesional ya, y espero que varios más. Contales a los asistentes dónde estás en este momento. Actualmente me encuentro en el Atlético Paranaense, hace tres años, desde el 2017, que también fue otra decisión difícil, pero bueno, mi señora también es fisioterapeuta, y cuando me conoció ya trabajaba en el fútbol en Rosario Central, en Argentina, y siempre le dije que mi mochila estaba armada, que sabía que iba a tener una posibilidad en el exterior y que no la iba a dejar pasar, y así fue Romy, me llegó el llamado con mi hijo de ocho meses, Juan, que había nacido en ese momento, y también ella no dudó nunca en dejarme venir para acá, así que bueno, vine primero a prueba, y acá estábamos, ahora con hija brasilera, Ana de seis meses, así que nada, totalmente instalados acá, y esperemos que de acá se ir para otro lado. Qué importante ese apoyo familiar para poder seguir creciendo, ¿no? En un deporte como el fútbol, donde tal vez la demanda venga de otro país, te convocan, tenés que viajar, seguís con un plantel de un técnico. Exactamente, yo hoy estoy vinculado al club, entonces bueno, tengo una estabilidad laboral diferente, que me da una tranquilidad, pero bueno, nadie está exento a ninguna posibilidad, así que nada, a dar lo mejor que tenemos para ser reconocidos en nuestro trabajo, y que se sigan abriendo más puertas, ¿no es cierto? Seguro que sí. Ángel, recién Juan Pablo mencionaba esto de ayudar, esa vocación por ayudar al deportista. Vos, en toda esta formación, desde que comenzaste, bueno, sacando la parte que vos fuiste atleta, pero cuando empezaste tu carrera profesional, ¿cuándo sentiste que esto era una profesión de servicio? Que realmente estamos para ayudar a mejorar al otro. Pues mira, tengo dos vertientes para esa pregunta, que sí que es verdad, que esta sí que no me la han hecho nunca, ¿no? Y además, como esto no está preparado, me ha venido a la mente, se me eriza un poco el pelo por lo que te voy a contar, ¿no? Yo termino la carrera en el año 91, mi licencia en el año 91, me graduo, y bueno, pues decido irme a Madrid a formarme un poco, ¿no? Da la casualidad de que ese año se abre un abanico de cursos posgrado que no existían en España todavía, y justo cuando acabo la carrera aparece ese abanico de formación, y el primer posgrado que se hace de kinesiología del deporte se hace en Madrid. Yo no me lo pienso y le digo a mi padre, papá, me voy a Madrid a formarme un poquito, hijo, pero aquí tienes una gran clínica, aquí, bueno ya, pero quiero aprender. Me voy un año y tú manténme ahí mi parcela en la clínica que yo vuelvo, ¿no? Y en ese año pues voy colaborando con la Federación de Atletismo, alguna concentración, pero para ganarme el pan, para poder vivir, me presenté a un colegio de parálisis cerebral, de educación especial. Y bueno, en el colegio era donde ganaba el dinero para poder vivir y poder formarme, el deporte no me daba casi dinero, ni para pagar la habitación en la que vivía, pero a la pregunta que me has dicho, ¿dónde me di cuenta realmente de cuándo es una carrera social? Precisamente, y a lo mejor esto os fastidia la entrevista, no fue en el deporte, fue en la parálisis cerebral, fue en el colegio, donde yo creo que realmente somos útiles. Yo estuve cuatro o cinco años en ese colegio con dramas impresionantes que no vives en el deporte, vives otro tipo de dramas. Estuve cinco años y luego ya lo dejé para dedicarme al 100% al deporte, me siento un poco como que abandoné esa parcela que realmente era social. Luego, lógicamente también ayudas al deportista, ¿vale? Pero para mí el deporte es socio, el deporte es lujo, entre comillas. Entonces, bien, también ayudamos, pero de otra forma. Y ahora cuando ya te cambias el chip de la parálisis cerebral al deporte y ves el drama del deportista, ¿no? Que se acercan los Juegos Olímpicos y necesitan tu ayuda, bueno, pues te sientes también realizado en el momento que puedes ir ayudando poco a poco. Y bueno, pues poco a poco el deporte me fue marcando la vida y al final me pude ganar la vida con el deporte. Buenísimo. Mi experiencia también me pasó en los momentos, las prácticas pre-profesionales de la carrera, cuando uno realmente se encuentra con una realidad que tal vez no es la propia, cuando uno empieza a escuchar los problemas, los dolores, los motivos de consulta tan diferentes, que si bien los tres empezamos esta carrera por el deporte, cuando uno sale del ámbito deportivo, uno ahí encuentra también el enorme valor que tiene nuestra profesión para toda la comunidad. Sí. Juanpi. Lo mismo, lo estaba pensando en eso yo también, de la práctica de la Facu, cómo uno conoce otra realidad, ¿no? Que por ahí no está acostumbrado. Y cómo se siente útil tal vez con una misma palabra o con algún consejo, con alguna forma de ayudar a mejorar la calidad de vida de personas que tal vez no tienen las mismas posibilidades, ¿no? Así como decía Ángel, el deportista y el deportista elite es un afortunado, ¿no? Así como nosotros también somos afortunados de acompañarlos con ellos, hay muchos que volvimos deportistas amateur que no tienen las mismas posibilidades que el deportista elite, que tiene que trabajar, estudiar, o buscarse las formas de recuperarse. Y bueno, poder darle una mano desde ese lado, yo creo que también eso es la parte social que nos da la profesión, ¿no? Sí, sí, seguro. Cada uno después empieza a entender y a trabajar sobre los problemas de aquellas personas a las cuales atienden nosotros en el ámbito del deporte son los problemas del deporte en todo su gran abanico, ¿no? Desde las dolencias físicas, las exigencias que tienen que ver con el entrenamiento, la competencia, hasta en muchos viajes, es cuando uno comparte semanas o meses, realmente empezás a conocer o entender algunas otras cuestiones de aquella persona que tenés en la camilla y que estás trabajando. Y no olvidar lo que es persona, ¿no? No olvidar lo que es una persona también, ¿eh? Muchos se piensan que son máquinas que tienen que entrar, cumplir y hacer lo que es obligación, y también son personas igual que el resto, ¿no? Ángel, en tu caso, después de esta experiencia que vos mencionabas, de haberte costeado tu formación más específica de la quinesiología, la fisioterapia y el deporte, ¿cuándo comenzás y cómo comenzás en la Real Federación Española de Atletismo? Bueno, pues yo... Pues mira, yo desde el... Desde el primer momento que vine a Madrid ya tomé contacto con la Federación de Atletismo porque yo hasta ese momento era atleta del equipo nacional, fui internacional sub-23, ya terminas la carrera con 23 años, con algo menos, ¿no? Entonces todavía... Bueno, pues me vine incluso a la residencia de deportistas a seguir formándome con los fisioterapeutas, mientras eso, dedicaba las mañanas al colegio por las tardes venía aquí a colaborar con ellos. Y, bueno, me fui formando en quinesiología del deporte, en osteopatía, tratamiento manual, terapia manual, ortopédica y osteopatía. Y cuando ya tengo que tomar la decisión de o me vuelvo a casa a ganar dinero o me quedo aquí a vivir mi pasión, que es el deporte, pues cogí el teléfono, llamé a mi padre, digo, papá, que no vuelvo, que me quedo en Madrid a vivir mi pasión, ¿no? Y recuerdo que mi padre me dijo, pero hijo, pero si no puedes vivir con lo que te pagan allí. Madrid es mucho dinero lo que tienes que pagar. Me da lo mismo, papá, me quedo aquí y quiero vivir esta experiencia, ¿no? Y el primer año que empecé a trabajar a diario con los deportistas, dije, esto es lo mío. O sea, no me voy a hacer millonario, no voy a ganar mucho dinero, pero es lo que realmente me gusta. No quiero meterme en una clínica a estar todo el día viendo pacientes privados, que es muy bonito, es maravilloso, pero este es mi mundo y esto es lo que me gusta. Romina, tú has estado aquí, yo llevo aquí casi 30 años, casi, porque desde el principio venía aquí a colaborar, ¿no? Y ahora llevo 25 años ya trabajando full time con ellos, ¿no? Y que no ganaste dinero, no ganaste dinero, pero no ganaste dinero, tanto no te hayas hecho millonario, pero ¿qué ganaste? ¿Qué gané? Pues he ganado algo muy, muy importante, que es vivir de lo que quiero, ¿vale? Me ha permitido, me ha permitido vivir de una forma cómoda, no digo lo que tú dices, no me sobra el dinero, pero me ha permitido vivir de una forma cómoda de lo que me gusta, de trabajar aquí día a día con los deportistas y compartir Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo, Campeonatos Iberoamericanos, contigo, aunque es curioso, señores, esto no lo saben, pero yo he compartido unos Juegos Olímpicos con Romina y no nos vimos, no nos vimos, Romina, unos Juegos Olímpicos que estábamos tan liados uno para un lado, otro para otro, otro para... Yo ahí estaba con el Comité Olímpico, no solo con atletismo, y yo tenía que ir cada día a un deporte, y el día que yo fui a atletismo, Romina no estaba, y ya me manda un WhatsApp el último día, Ángel, adiós, me voy, estoy ya en el avión, Dios mío, qué lástima, ¿no? Estábamos a dos edificios y no nos pudimos ver. Es verdad, 20 días juntos, en dos cuadras, no nos vimos. No nos vimos, eso es para desmitificar que lo que muchos tienen como fantasía que en las Villas Olímpicas la gente está de joda, no lo es, se trabaja de una manera que no permite ni siquiera ir a saludar a otro. Pero que no te enteras, pasa el tiempo y no te enteras. Pero bueno, hemos podido compartir, Romina y yo, hemos compartido buenos vinos, buen jamón, buenos productos argentinos y españoles en China, recuerdo que lo compartimos en diferentes países, ¿no? Es otra de las grandes pasiones, estar aquí día a día y poder viajar a todos esos sitios con colegas y compartir con ellos. Excelente, y ahora nos vamos a ir a la otra parte que es la del deporte súper profesional, el fútbol, que seguramente, bueno, Juan Pablo podrá contar también cómo fueron sus inicios de pasar del rugby al fútbol y del fútbol a estar en un plantel súper profesional como es atlético paranaense. Ah, sí, Rami. Mi experiencia, a ver, yo soy un afortunado porque me pasó todo muy rápido, yo recibió un llamado en su momento de Raúl un día viernes, que... Contale a la gente quién es Raúl. De Raúl Berivé, ¿está? Quien es yo, luego, ahí de la facultad y demás, una gran persona que estoy muy agradecido. Recibió un llamado un día viernes de que los kines de Rosario Central habían dejado de trabajar y que, bueno, que estaban buscando gente que había aparecido mi nombre por recomendación y que me querían hacer una entrevista. Así que fue un viernes a la mañana el llamado, un viernes a la tarde la entrevista y el lunes empecé a trabajar en el fútbol profesional. donde todos me decían no, te vas a meter ahí que no estás acostumbrado que el ambiente que esto y así como Ángel también yo tenía muy claro que quería vivir de lo que me gustaba en su momento los sueldos y demás no pagaban y demás yo vivía en la casa con mis padres y bueno mi papá me dijo si es lo que querés acá te ayudamos empezá y después vete hay que subirse al tren disfrutar del viaje que después para bajarse es mucho más fácil así que así fue empecé trabajando en el año 2011 en Rosario Central hasta el año 2016 donde recibí el primer llamado de Atlético Paranaense que también había sido recomendado por Rodrigo Araya que en ese momento estaba colaborando con el club acá y bueno no se dio en ese momento ellos decidieron llamar a otra persona de acá de Brasil porque bueno mi nombre no era conocido para ellos y en el año siguiente en enero del 2017 volvieron a llamarme de que la persona que habían contratado no no había cumplido con las expectativas y que seguía mi nombre en pie así que así fue en enero recibí el llamado y el primero de febrero estaba acá con mi valija mi mochila y todas las ganas de trabajar en tres meses me contrataron quedé como coordinador del departamento de fisioterapia del club y responsable del primer equipo y bueno y acá estamos vamos para el cuarto año ahora solamente me dedico al equipo profesional ya no estoy más como coordinador porque la verdad que la carga horaria actual que tengo es mucha y no podía hacer las dos cosas son trabajos para dos personas diferentes así que bueno desde el año pasado que solamente me dedico al primer equipo y así es y esa es mi historia y tu formación en la universidad como como resultó a la hora de encarar ese desafío en otro país que tal vez con otra historia de la fisioterapia con otra formación yo empecé a aplicar todo primero en Rosario toda la formación de que la Facu me brindó y después cuando llegué acá lo primero que tuve que hacer fue entender el entorno el primer mes lo único que hice fue observar ver desde qué forma podría diferenciarme acá para poder ganarme un lugar porque bueno también llegué como un bicho raro llegué sin saber hablar portugués no sabía nada de portugués nada entonces bueno tuve que empezar a los pocos a incorporarme a un equipo que ya estaba armado acá somos 6 fisioterapeutas en el club y a los pocos me fui incorporando y tratando de usar lo que acá no era usado que era más que nada la parte de la terapia manual acá en Brasil en su momento cuando yo llegué era mucho de la fisioterapia mismo poca poca cinesio como llaman acá y poca terapia manual y bueno fue desde esa forma desde ese lado que empecé a incorporarme al equipo tuve la suerte de tener buenos resultados con uno o dos jugadores que eran necesarios en su momento y así fue como fui ganando mi espacio excelente excelente bueno yo les cuento que mis inicios fueron yo siempre jugué al hockey sobre césped el atletismo era algo que me encantaba cuando estudié el profesor de educación física y después decidí realizar la carrera y para ese entonces bueno yo tenía un grupo de running con dos socios y a todos los eventos deportivos de la ciudad estoy hablando del 2004 2005 iba con con la camilla a atender al que iba terminando ayudar a la recuperación y demás y en un torneo que se realizaba acá un sudamericano juvenil hago lo mismo y el fisio que estaba en ese momento me dice flaca me podés dar una mano porque estoy con 60 atletas y solo sí por supuesto para mí yo estaba en la gloria fue el fin de semana que más trabajé en mi vida y a partir de ahí bueno empezó la vinculación con el atletismo con la Confederación Argentina de Atletismo y desde el 2011 formo parte del plantel de kinesiología de la Confederación y le voy siguiendo los pasos a Ángel que es mi que es mi norte con todo lo que él viene desarrollando no solamente para el atletismo sino dentro del Comité Olímpico Español para mí bueno esta nota que ha sido hermosa gracias vamos a dar vuelta un poco lo que voy a hacer yo te voy a hacer una pregunta a vos Romy que sé que muchas personas van a querer escuchar y que cuentes cómo siendo mujer que por ahí todo el mundo se piensa que no tiene espacio en el deporte de alto rendimiento cómo fue o cómo sentiste vos llegar hoy a donde estás ya te lo he dicho personalmente y lo digo acá soy fan de tu trabajo y de todo lo que has logrado porque doy fe que es verdad que ibas con la camilla a atender sin recibir nada a cambio y cómo llegaste a ser hoy la persona que sos dentro del ambiente del deporte que para mí es un placer tenerte de amiga y ser colega tuyo gracias Juanpi valoro mucho tus palabras para mí nunca fue nunca sentí ningún obstáculo en realidad siempre tuve puertas abiertas tal vez por mi personalidad o mi carácter fue natural a lo mejor hubiera sido más corto algunos procesos de llegar o de estar en ciertos lugares pero creo que bueno la mujer que se forma que que tiene un objetivo profesional de formar parte de un equipo de formar parte de un plantel o de un staff no está en si sos hombre o mujer sino en tu formación y en tu capacidad en continuar en ser perseverante no todo es fácil obviamente pero tiene que ver mucho con con las formas y la manera también de de acercarse a planteles como vos te ha pasado como vos también Ángel que no te conocen que uno tiene que mostrar una una forma diferente de trabajo de de acercarse al entrenador para para ver qué está haciendo o qué necesita de uno y de a poco bueno las puertas se van abriendo cuando uno le pone pasión a lo que hace e invierte tiempo en esa formación y en estar actualizado y y humanamente también uno se va formando porque son vínculos entre los deportistas entre los entrenadores entre los dirigentes creo que que ahí las cosas van van empiezan a fluir mejor ¿no? y bueno uno llega a a lugares que tal vez lo tenía como como un sueño que de a poco se van haciendo realidad así es así es bueno Ángel y Juanpi para ir cerrando ¿qué mensaje le quieren dar a estos aspirantes y estas mujeres que quieren empezar a estudiar la carrera y que están escuchándolos y que tal vez todavía no hayan decidido pero que seguramente con con esta con esta entrevista puedan encontrar que esto es su su pasión Juan cuando quieras si quieres empiezas tú nada que que todo es posible que que depende de cada uno esa perseverancia que Romy estaba hablando por momentos también resiliencia parece que no pero que las cosas llegan a mí personalmente me abrió muchísimas puertas la profesión es como le dije antes soy un afortunado y ojalá que mi caso personal ya que que llega a influenciar en una persona es es un montón y que nada que 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 si le gusta lo que hacen que le den para adelante que no no pensar solo en la parte económica sino como dijo Ángel en luchar por por su sueño que en algún momento eso eso vuelve ¿no? así que nada espero que que sirva para para ayudar ¿no? y acá estamos buenísimo buenísimo Ángel pues sí a ver como dice Juan evidentemente luchar por tu sueño yo les diría que si si ya tienen casi casi decidido encajar en el mundo sanitario ¿vale? dentro del mundo sanitario medicina enfermería fisioterapia psicología podología la fisioterapia te ofrece un abanico en todas las ciencias de la salud como hemos hablado desde la parálisis cerebral al deporte de alto nivel yo trabajaba en los dos extremos y en esa en esa gama intermedia tenemos todo a mí me encantó la traumatología en hospitales tengo profesionales trabajando en esclerosis múltiple tengo colegas trabajando solo en respiratorio colegas que se han especializado en incontinencia urinaria otros que se han dedicado solo por especialidades en traumatología en el hombro o sea la fisioterapia te da un abanico enorme de métodos de técnicas y de cualquier área dentro de la salud no tiene por qué ser deporte vale yo era un pésimo mal mal fisioterapeuta mal kinesiólogo en parálisis cerebral no era mi mundo estuve cuatro años y me considero que yo no no era un buen profesional pero tenía compañeros magníficos que estaban en cuerpo y alma dedicados a ese mundo entonces la fisioterapia te va a abrir la mente hacia el campo que tú decidas ¿de acuerdo? si es el deporte hacia el deporte si es a la trauma a la trauma pero cualquier patología es susceptible de tratarse con fisioterapia cualquiera evidentemente hay excepciones pero respetemos dentro de la fisioterapia todas las áreas todos los métodos venimos de nuestros clásicos nuestros clásicos nuestros maestros son la clave la fisioterapia está avanzando hacia un mundo en España por lo menos demasiado demasiado invasivo la fisioterapia invasiva la epi la epte función seca son técnicas maravillosas pero no nos olvidemos de nuestros clásicos no nos olvidemos como ha dicho Juan de la terapia manual a veces la estamos olvidando y es un error en muchas facultades de España no olvidemos la terapia manual no olvidemos el movimiento la base de la pizza es el movimiento luego aderezala con lo que quieras ¿vale? tienen una profesión preciosa con muchísimos métodos todos válidos bien utilizados ¿de acuerdo? con lo cual están en una de las profesiones más bonitas que puede haber en el panorama universitario decidanse pronto buenísimo bueno vamos a cerrar lamentablemente el tiempo es tirano en televisión y esta entrevista está llegando a su fin muchísimas gracias gracias Ángel por tomarte tu tiempo allí en España y dedicárnoslo a nosotros Juanpi lo mismo para vos ayer estuviste de partido y bueno ahora estás desde tempranito acá conectado un placer escucharlos y un placer que estén vinculados a la Universidad de Gran Rosario y a nuestra carrera gracias Romina como amiga personal y gracias a la Universidad como como una de mis casas en Argentina muchas gracias lo mismo muchas gracias muchas gracias a Ángel también por por compartir acá y bueno gracias Romina a la Facu a todas las personas que están ahí que siempre me han ayudado mucho bueno gracias por este agradable encuentro muchas gracias bien